Danori Entertainment y 980 La Mera Mera Se le dan al jefe el Día del Padre En el Pico Rivera Sport Arena Ahora llega en lojiver del nuevo charro de México El Cheque Peña El Cheque Peña Los ojos Domingo 18 de junio con sus caballos El Cheque Peña Y desde Sonora con todos sus corridos El groterrimo La Berito Vinieron los caballos Además hay charreada de lujo Y la belleza en caballo La Escaramusa Charra Hija de Pellazo Al Mero Estilo Tierra Caliente Los tomos del Rancho La Noria Para los mejores jinetes Abrimos a las 12 del mediodía Niños menores de 12 años Entran gratis Domingo 18 de junio El Pico Rivera Sport Arena California El Cheque Peña Y Laberinto Boletos a la venta En el 562-695-0747 En www.lanoria.tv En taquilla de Pico Rivera Hay lugares de costumbre Invita Corona Freeway Insurance Vallarta Market Y Mariachi Restaurant Encino Y hasta noche No pudieran Hablar No pudieran Gracias.